Y me voy corriendo ¿A dónde, hijo? Hasta luego, papacito ¡Aaah! ¡Bes pedazos de cielo! Bienvenidos de nuevo al canal El día de hoy vamos a jugar en Minecraft Porque encontré unos mapas sobre Hoogie Woogie Que están muy interesantes Se ve que esto va a estar divertido Así es que el día de hoy me disfracé de Hoogie Woogie Mira, mira, mira Ya tiene bastante tiempo que no juego en Minecraft Y aquí tenemos la skin del creador Me parece que es este Sí, ahí está su YouTube Que es KennyDev91 Y este es el creador del add-on Que dice capítulos próximamente Jugar y recursos Le voy a dar a jugar ya, híjole Poppy Play Time Oye, qué chulo está esto Recrearon el mapa Y aquí tenemos una carreterita Mira las puertas, qué chulas Sí se ve, así se ve la fábrica ¡Wow! Ya estoy adentro del mapa Esta zona no la conozco La que conocemos es esa de allí Oh, esta es una zona nueva para nosotros A ver, vamos a entrar Debo encontrar una llave Está ambientado y todo No puedo pasar por acá Sí puedo pasar Oye, qué chulo está esto Acabo de romper algo, chicos Sí, miren Aquí es donde está la tele Aquí en teoría debería haber una computadora Pero, ¿quién necesita computadoras viejas? A ver, de este lado Oh, esta es la parte de la juguetería Nada más que no hay este Trenecito chucuchú Vale Hay un montón de barriles aquí ¿Será que tengo que investigar en todos? En teoría Nos van a pedir un código de aquel lado Y lo que estoy viendo acá Es que hay unos Hay unos botones A ver No me dejan agarrar los botones Ok, si tengo que encontrar una llave Supongo que es una palanca Y la voy a tener que encontrar Entonces sí en los barriles Porque esa puerta no se podría abrir así nada más Tiene que estar por aquí ¡Aquí está la llave! Entonces, hay que poner la llave Y supongo que hay que ponerla ahí Ok, entramos Y aquí es donde debería estar el grab pack ¿Cierto? ¡Llave amarilla! Hay que ponerla acá Vale Hay que ponerla acá Y aquí entramos ¡Dios! Aquí ya está el Huggy Wuggy ¡La música! ¡La música! ¡Wow! ¡Qué impresionante se ve este Huggy Wuggy! A ver Huggy Wuggy ¿Tú tampoco tienes nachas? No, no tienes También hay barriles acá Hay que encontrar llaves también Supongo ¡Hola Huggy Wuggy grandote! Soy un Huggy Wuggy chiquito Soy tu fan ¿Me puedo tomar una foto contigo? Vale, voy a investigar en esta área A ver que hay Cafetería Que cafetería todavía no está abierto Porque en el juego tampoco ¡Cuarto de seguridad! Y supongo que necesitamos una llave verde Pensé que había escuchado algo Aquí necesitamos otra llave Una llave rosa Y aquí es Testing Pero no puedo pasar Está bloqueado En esta parte de acá El teatro Está todo recreado tal cual Y aquí se ve súper oscuro Yo mejor no me meto ahí Vale, entonces vamos a buscar La llave que nos falta Bueno, hay bastantes llaves Que hay que encontrar Esta llave es la llave verde G ¿Por qué G? B Es un código No sé en qué orden Deban ponerse La que tenemos ahora Es la llave verde Vamos a entrar al cuarto de seguridad Ok Solamente staff dice Y aquí hay que encontrar otra llave Wow, este cuarto sí está extenso Válgame la macarena, chicos Me voy a llevar un buen rato Tratar de buscar todas las llaves Pero ahora tenemos que encontrar Una llave rosa Hay un yunque allá abajo No sé para qué es el yunque Tal vez me lo deba llevar Por si se me aparece el hui hui Se lo puedo lanzar a la cabeza Y así no me atrapa Ok Pero hay un montón de cofres Escuché un sonido ¿No se dan los cofres? Yo digo que fueron los cofres Yo no escuché ningún sonido Y no hay nada aquí Bueno Vamos a salir Ay, se me puso la piel chinita También se desaparece el hui hui Algo suena Ay, mamá Esto me está dando más miedo Que el juego original No sé por qué De verdad No me esperaba para nada Que se fuera a desaparecer Pensé que iba a ser más Como de encontrar cosas Y pasar el nivel A la máquina Ok Bueno Pues vamos por acá Aquí en teoría Es la zona En donde vemos La mano del hui hui Vamos a continuar por acá Me van a espantar Con el sonido del gas Ok, no Está increíble Está chulísimo esto Está todo recreado tal cual Hasta las texturas Las intentó hacer iguales Ok, dice Oh Muchas cajas Y cofres Voy a tener que bajar Y esa puerta que no podía abrir La voy a tener que abrir Desde este lado Supongo Sí, acá Vale Ok Comienza la búsqueda Es exhaustiva No sé qué estoy buscando Supongo que más llaves Aquí está Aquí hay una llave Purple key ¿Será que solamente necesitemos una? ¿O igual hay algún otro secreto? No, no hay nada Ya no hay nada más Ah, ok Vale Pero entonces Esta cosa de acá ¿Para qué era? Nos estamos acercando cada vez Más a la parte interesante Más interesante del juego ¡Wow! ¡Válgame! ¡Miren esto! ¡Cómo está recreado! ¡Ah! ¡No te creo! Va a salir el juguete ¿Es por acá? Bueno, mejor no aprieto nada ¿También es para que ponga el juguete aquí? Ok A ver Power on ¿Vale? ¡Juguete! ¡El juguete es una cabeza de dragón! ¿Me la puedo poner? ¡Jugiwugi! ¡Cabeza de dragón! ¡Wow! 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 A ver Yo quiero investigar primero aquí arriba Porque hay unas escaleras Que no vi Ok Esto sí nada más es como decorativo No tiene la función de nada más Pero el mecanismo del juguete Sí está hecho bien ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero hacer esto! ¡No quiero hacer esto! Ok Se abre la puerta Y en la cabeza del dragón Se ve chula Y ahora hay que entrar por acá O ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jugiwugi! ¡Jugiwugi! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay, ay, ay! ¿Me sigue? ¿Me sigue? No puede ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Me está viendo! ¿Hola? ¡Jugiwugi! ¡Es igual que en el juego! ¡Míralo! ¡Está todo flaco y raquítico! ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy un juguigui también A ver que me persiga ¡Guau! ¡Mira eso! ¿Te matará de un golpe? ¡La máquina! ¡Te mata de un golpe! Mira cómo se va, tranquilo él Y ahora tenemos que empezar todo de nuevo Ah, no, pero ya está todo hecho ¡Perfecto! No pensé que me fuera a matar de un solo golpe ¿Y ya no viene o qué? ¡Se desapare... ¡Pensé que se había desaparecido! ¡Hola, Jugiwugi! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Me tengo que meter acá! ¡Ay! ¡Pero estaba yo atrás de la pared! Ok, Jugiwugi 3, Dacito 0 Ahora, con más calmita ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Cómo le hago? ¡Y me voy corriendo! ¿A dónde, hijo? ¡Hasta luego, papacito! ¡Ah! ¡No puedo decir! ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Está increíble! ¡Te persigue el chango azul y todo! ¡Pero que se haya metido! ¡Que se haya agachado para perseguirte! ¡Ya! Esto es... ¡Ya! ¡Épico! ¡Denle el premio al desarrollador, por favor! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hola! ¡Hola, Magina! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No me puedo esperar, eh! ¡No me puedo esperar! ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Y ahora se pone la música ¿Fuerta? ¿Fuerta? Ya no viene Creo que ya no viene ¿Por acá qué hay? ¡Se quedó atorado ahí, mira! ¡Hay dos! Creo que ya la cajeté, chicos ¡Ahora hay dos juguiles! ¡Hay más! ¡Hala! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón de juguiles! ¡Bienvenidos, chicos! A mi granja de juguiles Los juguiles son animales Bueno, peluches Bastante divertidos Míralos ahí Todos juntitos ¡Hola, juguiles! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Ustedes que se alegran? Vamos a ver si puedo saltar No puedo saltar Vale, voy corriendo por acá Por acá, por acá, por acá Y ahí me voy Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ok, ya no me voy a detener Quiero ver qué sigue Quiero ver qué pasa ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Jesúsito! Vale Me sigo corriendo Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Hay que caer Me sigo, me sigo ¿Qué dice? ¿A qué se le ocurre En una persecución De un monstruo gigante Que es un peluche con dientes Detenerse al leer Un letrero No puede No, ahí hay uno Ahí viene atrás uno Ahí viene atrás Ahí viene atrás Ahí viene atrás Se quedó atorado ahí ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? Ya lo había logrado Pero Logró brincar El jugigugi Bueno, mis pedacitos de cielo Tuve que reiniciar todo Porque En la parte de allá Como me morí Justamente Cuando Logré darle a la palanca Y se destruía el puente Cuando ya trataba De pasar por ahí Pues el puente Estaba roto Y los jugiguguis Seguían viniendo Así es que Tuve que reiniciarlo todo Pero bueno Vamos a ver si esta vez Lo puedo hacer bien ¡Oh! Ahí viene el jugigugi Maldita sea Ven, córrele, córrele Córrele, bichito Bichito Ahí viene, ahí viene ¡Ay! Es que creo que aparece Otro que lo mata Es el Es el jugigui Grandote Se muere Y viene otro que Que ¡Ay! Ahí hay la música Viene otro que se puede pasar Por acá Por donde estoy pasando yo Pero ya no me voy a detener Ya no me puedo detener Nada porque viene Atrás de mí ¡Corre, corredacito! Ahí se corre Aquí hay que pasarse Por acá Rápido Ahí se quedó Mira Y hay que hacerle acá Para romper el puente Se cayó el jugigugi Adiós Jugiwigi Gracias por participar No pudimos ver Cuando caía el jugigui Pero bueno Todos nos lo imaginamos Ah no De hecho cae ahí Nada más O sea que sigue por acá Y ahí está la flor Una flor muy Minecrafteano La verdad Y ahora vamos a conocer A Poppy A la Poppy También esto está Súper chulo Ok Porque hay unas cabezas De Creeper Por acá ¡Mira la puerta! ¡La puerta Atrás del armario! Lo que sí me saca de onda Son las cabezas De Creeper La verdad ¡Ay! No hay nada Hay un botón ¿Qué va a pasar Si le pico al botón? ¡Ay! No hay nada